Motor 5.0, 4 válvulas por cilindro. Todos quisiéramos una. Como que no agarra, ¿no? Siento como que se le pega el balancín. Ay, con que relajándote. Como que estás pidiendo compresión, ¿no? Ay, muévale. Campeona, vamos a darte el aceite que te mereces. Vas a volver a ser la misma. Vas a correr como rayo, preciosa. Los que oímos más allá de las revoluciones, hablamos máquina. Roche France, poniendo el mundo a funcionar.